hola hola que tal muy buenas mi gente hermosa bella y preciosa de youtube les doy la bienvenida a mi canal una vez más y si no se han suscrito por favor suscríbanse que es completamente gratis y es que hoy les estaré hablando acerca de esta nueva canción de gente de zona junto a Becky muchacha y es que está bien chula la canción está aritmética o no sé ritmos aritmética se me olvidó la palabra se me olvidó pero ya ustedes saben lo que yo quise decir entonces es lo que quise decir es que la canción tiene ritmo está bien chula la canción me encantó realmente me fascinó porque tiene ese saborcito tropical como ese sazón cubano y como que Becky Lee le da un toque una esencia a la canción que la pone bien bonita realmente como ustedes saben gente de zona tiene un tipo de canción que te hace mover las caderas y que si tú estás aburrido te pares comienza a bailar y te sientes hasta cubano de nada más escucharla bueno y es que esta canción identifica a la mujer latina la mujer tropical o sea esto es lo que realmente quiere decir porque muchacha ellos describen a una mujer alegre que le gusta bailar que siempre está contenta una mujer linda la mujer la mujer latina esto es lo que identifica muchacha la mujer latina resalta la belleza de la mujer latina en esta canción o sea ustedes saben cómo y ponen reflejo a Becky que está aquí también y le da un toque muy importante y el vídeo está bien chulo me encantó el vídeo musical está muy chulo me encantó ver a Becky en esta faceta ella estaba vestida de mecánica en el vídeo ella era mecánica el vídeo se basó básicamente en un taller donde ella arreglaba autos y estaba gente de zona también ella le arreglaba el auto a gente de zona ya ustedes saben entonces como que ella se veía muy bonita le quedaba bien esa pinta se veía muy bacana y me gustó mucho la escenografía del vídeo se vio muy bonito al igual que la canción está muy sabrosa disfrútensela vacílensela que está chulísima me encanta ya la he bailado algunas tres veces mis amores y esto ha sido todo por hoy de mi parte gracias por estar aquí viendo mi vídeo si le gustó denle like suscríbanse compártanlo para estar subiendo más vídeos y hasta la próxima chao chao